Soy tu mejor amigo Tu puñuelo de lágrimas De amores perdidos Te cargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tu nuevo Con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Te pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te pido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Y sé por qué no te desventes Y te desesperas Dice Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorar Y como grita la quinta verga Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy moriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser Por eso yo quisiera ser No, 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 oh, 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 oh ¡Pues no! ¡Aquí sin ti, tu vidas! ¡Oh, no! ¡Aquí sin ti, tu vida! ¡Aquí sin ti, tu vida! Rake en la Quinta Vergara Así se despiden estos talentosos jóvenes mexicanos Con esta balada romántica, moderna Y que tiene solo el sello especial que ustedes le han podido dar Ellos son Rake Gracias